¿Qué tal amigos de Cancún Channel? Estamos en el Parque de las Palabras de Cancún donde hoy se han instalado una casilla de los más de mil que se hicieron en México del tema del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México nos encontramos con William Jiménez que es encargado aquí en la Ciudad de Cancún de este tema, latínanos un poco del evento William La dinámica es la siguiente En Quintana Roo tenemos ocho municipios van a haber 18 mesas instaladas ocho en Benito Juárez los lugares tenemos en el Parque de las Palabras que es donde estamos dos en Plaza de las Américas uno frente al Chedraui y otro por el Malecón tenemos dos más en la Gran Plaza uno a la altura del Sambor otro a la altura del Walmart tenemos también en Plaza Outlet tenemos en la Cancún Mall y una más en el Crucero en Cantón Ilquín Lázaro Cárdenas tenemos uno ubicado frente al Palacio Municipal en Isla Mujeres en la llegada y salida del ferry en Cozumel llegada y salida del ferry igual en Playa del Carmen tenemos uno en Centro Maya y otro por la terminal del ADO en Felipe Carrillo Puerto tenemos uno frente al Palacio Municipal que es el Parque Central en José María Morelos el frente del Parque Central en Otompe Blanco Chetumal tenemos tres dos en Plaza de las Américas y uno frente al Palacio Municipal la dinámica es muy sencilla con tu credencial de elector te puedes apersonar te dan la boleta de votación escoges cuál de las dos opciones te parece mejor en la parte de atrás de la boleta vienen las ventajas y desventajas de cada proyecto entonces emites la boleta en la urna te ponen la tinta en deleble eso significa que ya votaste y no podrás votar otra vez porque además hay una aplicación donde se sube la credencial de elector y si este ciudadano intenta votar otra vez ya el sistema te dice que eso ha votado te lo va a rechazar si te lo rechaza exactamente ¿cuántas boletas están poniendo al alcance de los ciudadanos? bueno son cuatro días 25 el 25, 26, 27, 28 en cada mesa de los municipios grandes como es Benito Juárez tenemos 1.600 boletas en los municipios chicos como Carriopuerto y José María Morelos son 1.000 boletas en Lázaro Cárdenas son 600 en los de Otompo Blanco y Playa del Carmen son 1.600 en cada mesa se dice que este evento que están haciendo es una de las primeras promesas que hizo el candidato hoy presidente electo de México de llevar a cabo de haber ganado como fue poner en la mesa que los ciudadanos opinen ¿es cierto? si es correcto es un ejercicio democrático donde se está fomentando la participación de la gente sentir y ver qué es lo que piensa la gente tomarlas en cuenta más que nada porque también involucra recursos de los mexicanos afecta al medio ambiente entonces yo creo que es momento de darle ese poder al ciudadano de elegir qué es lo que quiere para el país yo creo que quedó demostrado el primero de julio donde más del 53% de los mexicanos eligieron por una opción que hoy es nuestro presidente electo licenciado Andrés Manuel López Obrador sin duda es una votación pero no es ni secreto ni nada por decir porque vemos que no hay mamparra ni nada y todo el mundo está viendo porque está tachando ¿faltó ese pequeño detalle? o si estaba programado? mira es un ejercicio democrático ahorita hay mucha gente porque también están en los medios de comunicación pero mira podemos observar que el ciudadano está solo en la mesa emitiendo su voto tachando nadie vio y se guarda en la urna ¿cuál dice? mucha gente opina muchos analistas opinan que por ejemplo Cancún muy lejos tantos kilómetros de la ciudad de México que tanto le afecta o que tanto no le afecta o beneficia a los benitojuarenses y dice ¿por qué hacer una pantomima? ¿tú crees que esta es una pantomima? ¿o una farsa? como muchos lo han dicho no, 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 no creo yo creo como ciudadano mexicano que así como nosotros la gente también conoce estos proyectos y va a decidir para ellos cuál es la mejor opción porque también tenemos que ver los ventajas y desventajas de cada proyecto por ejemplo uno que son los daños ecológicos ambientales y recursos de los mexicanos que se van a inyectar en esos proyectos y la otra que es una parte económica entonces mejor dejamos en manos a los ciudadanos y que ellos decidan son básicamente dos opciones para votar la primera que continúe la obra de Trescoco o cancelar definitivamente y ampliar la de Benito Juárez y crear la base de Santa Lucía de Santa Lucía son dos opciones y no hay más y los resultados se van a conocer el domingo al final de cada jornada electoral por ejemplo hoy a las 6 de la tarde frente a todos los ciudadanos se hace el conteo y se sube a la aplicación se guardan las boletas en un sobre se sella y se lleva a resguardo al final de estos cuatro días podremos saber casi terminando la jornada los resultados ¿y cuándo se va a anunciar cuál fue la propuesta ganadora? mira esta cuestión la están organizando a nivel nacional yo considero que en cuanto se termine la jornada del día 28 ya podremos el domingo ya podremos tener los resultados gracias gracias Julián te lo agradezco amigos de Cancuchan y Contrapunto Noticias nosotros continuamos con la programación یہ porque no no o no no ni ¡Gracias!